Hola, soy Diego Serrano, conocido en el mundo del gaming como PC, perteneciente al Team Boss Colombia. Soy de Cartagena y actualmente vivo en Bogotá, lugar donde comencé a jugar en la escena competitiva. Fue de Smash más o menos desde el 2004, cuando jugaba a Melee, con la gente que iba a la tienda oficial Nintendo, y fue cuando conocí a muchos de los amigos que tengo ahora. Luego vino la época de Brawl, en donde fui reconocido por jugar con Lucas, por descubrir varias de sus jugadas y evolucionar su metagame. Luego en el Match 4 tuve un buen desempeño al comienzo, gané varios torneos en 3DS, y en un Nacional tuve mi mejor representación quedando en segundo puesto. Ya después me enfoqué más en dobles, donde ganamos muchos torneos junto con Silver, y quedamos como uno de los mejores equipos de Colombia. Con el Match Ultimate demoré de tomar un poco de ritmo, ya que con los primeros personajes que usaba no me sentía tan cómodo. Fue hasta que salió Giro, cuando encontré personajes que se ajustan a mi modo y estilo de juego. Desde entonces lo estoy entrenando, y hasta llegar a ser el considerado mejor Giro de Colombia. Como parte de la crew de los Olds, quiero demostrarles a todos que la experiencia vale mucho, y recordarles que muchas de las cosas que los nuevos tienen hoy, es porque nosotros la venimos construyendo desde el pasado. Giro de Colombia Giro de Colombia Giro de Colombia